DEFINICIÓN DE ESTADO Y LA LEY DE LA SELVA Definición de Estado El Estado es el burocrático brazo armado y ejecutor de la mafia más poderosa en un determinado territorio. Llamo mafia a la organización para el saqueo, robo, asalto, intimidación por fuerza o asesinato. En resumen, organización para la coacción y violencia ofensivas sistemáticas. O sea, el Estado es una mafia o parte de una. Esta mafia más poderosa puede estar mayormente dentro del Estado, cuando sus miembros más importantes son políticos gran parte del tiempo, o puede estar fuera, cuando los miembros más importantes no son políticos la mayor parte del tiempo y son o fueron empresarios. Siempre hay colusión entre los que están dentro y los que están fuera del Estado, o sea, entre los empresarios y los políticos, pero también siempre hay tensión por cuál grupo tiene la hegemonía decisoria, si los de adentro o los de afuera. Así, se distinguen cuatro facciones intraestatales, siendo las dos primeras las más importantes porque manipulan más a las otras dos que lo contrario. El grupo de los llamados políticos, diputados, alcaldes, partidos, lo que la gente piensa que es el Estado. Grupos económicos aliados o asociados al Estado. Los empresarios, la banca, telecomunicaciones, determinadas obras públicas, de armamento, las cosas muy reguladas. Y también los empresarios que más financian las campañas políticas, que tal vez no sean los empresarios más populares o conocidos. Los altos cargos de la administración. La alta judicatura, tribunal supremo, jefes militares, jefes de policías, técnicos, expertos. Aparato de hegemonía. Alto clero, medios de comunicación, alta intelectualidad. Cada Estado tiene una configuración propia y dinámica de estos cuatro grupos. Las fuerzas relativas entre ellos varía. El golpe de Estado es un ajuste entre las relaciones de poder entre estos grupos. Mientras que una revolución es un cambio a gran escala donde entran clases o grupos nuevos al Estado expulsando a las élites. Habitualmente, los golpes de Estado los han dado los altos cargos administrativos contra el grupo de políticos. La republicana división de poderes solo ayuda a los civiles, tal vez, en el momento de su división. Pero a partir de ese momento, todos los políticos y los que desean serlo buscan poner a sus socios o sus vasallos en todos los poderes del Estado. Con el resultado de que el poder estatal completo sigue siendo el mismo pero detentado por más facciones. Que entre sí funcionan anárquicamente y de un modo pirata. Cualquier acuerdo puede ser quebrado en cualquier momento. La traición es parte del juego. No hay tribunal superior a que ellos recurran si rompen pactos. Todo se resume en la capacidad de actuar. Además, en esta organización anárquica, estas facciones tienen un enemigo común. La sociedad civil, a la que no desean volver una vez que salieron de ella. Por esto, celebra entre ellas acuerdos que a veces serán explícitos y otras veces tácitos. A la manera en que los empresarios oligopolistas ponen unos precios u otros según lo que hacen los otros, los políticos también buscan que el precio de obtener más poder sobre los civiles no termine en una rebelión de los civiles contra ellos. En tiempos en los que piensan que el riesgo es alto es cuando es más probable que hagan pactos explícitos porque si no, todas las facciones están en un riesgo de perder todo. Independientemente de si comenzó en el Estado corrompiendo empresarios o viceversa, esta mafia con su reparto de privilegios auto-otorgados y también para otros a quienes busca sumar a su organización, crea Frankensteins estatales. El Estado se agrega apéndices, empresas, sindicatos, y asienta las bases para su desaparición como lo había sido, pasando una transformación en un nuevo feudalismo capitalista de megaempresarios centralizantes. Habrá un oligopolio de empresarios con empresas en varias ramas, interconectadas o no, que buscan limitar legalmente con diversas excusas, hasta humanitarias, a los pequeños emprendedores. Estos Frankenpresarios han terminado siendo lo bastante poderosos y hábiles en su manejo del sistema estatal, que son los que determinan en gran parte qué políticos ganarán o, por lo menos, determinan las leyes a aprobarse en el largo plazo, por más que tuvieran algunas derrotas electorales ocasionales ante la complejidad de las elecciones de los votantes. Esta definición del Estado como una mafia supera la debe ver del Estado de institución con el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio, además de por explicar más, por lo referente al aspecto del monopolio. En los civiles también hay violencia tanto mafiosa como no mafiosa. Hay la llamada justicia por mano propia, el arreglar los asuntos a las piñas. Estas se realizan porque no la consideran ilegítima, por lo que, de mínima, el Estado no tiene el monopolio de la violencia legítima, aunque trate de tenerlo. Y, por otro lado, todos los que participan de la economía en negro esquivando impuestos y regulaciones también reconocen que tienen legitimidad para desobedecer al Estado porque no se la reconocen para seguir sus reglas, o por lo menos algunas de ellas. Ley de la selva Ahora bien, una defensa habitual de los estatistas para el Estado es que sin el Estado emperaría la ley de la selva o la ley del más fuerte. Bueno, ahora vemos que la situación es exactamente al revés. La ley de la selva es la ley del Estado, y la ley del Estado es la ley de la selva. El Estado impone leyes, impone conductas sobre una determinada selva que conquistó a sangre y fuego, su territorio soberano. Y no está permitida la apostasía o secesión, que sería lo que haría que el Estado fuera algo de verdad elegido. Aunque entonces no sería Estado, ¿no? Contrario a la actual, donde se elige entre algunas alternativas que el Estado ofrece, a través de un proceso interno anárquico, quienes serán los principales decisores en un periodo dado, pero no se permite elegir si pertenecer o no al Estado, salvo para ir a otro Estado, o sea, los Estados están cartelizados para que toda persona esté bajo el dominio de uno de ellos. La apostasía sería renunciar a la ciudadanía y al voto y vivir pacíficamente sin seguir impuestos ni regulaciones por temor a las consecuencias que el Estado imponga, sino debido a las consecuencias en sí de las acciones. Los apóstatas se apegarían a las normas consuetudinarias y a caso alguna ley del Estado en las calles estatales que no pudiera habitarse para transitar por ellas, y pagarían una tasa por transitar las calles, pero ningún impuesto por nada que no use directamente. Los apóstatas se relacionarían con quienes voluntariamente querrían relacionarse con ellos, en los modos que se acuerden consensuadamente. O sea, para la gran mayoría de las personas, nada cambiaría. Solo cambiaría la relación con las leyes. O sea, debido a la opresión vigilante del Estado, que los que tendrían problemas serían los empresarios porque no creo que les dejaran apostasiar las empresas, es decir, que no tengan que hacer las declaraciones contables al Estado y demás, a pesar de que también deberían poder. Si tu pareja o hijo o amigo apostasiara, ¿en qué cambiaría tu apreciación de él como persona? ¿Acaso crees que se convertía en un monstruo insensible? ¿Crees que su sensibilidad a los problemas sociales que hay en su barrio cambiaría? ¿Que dejaría de importarle la educación de los jóvenes? ¿O si hay buenos servicios de salud? Pero pensemos en un ejemplo de la ley de la selva. En Argentina, los unitarios y federales estuvieron en la ley de la selva por décadas, guerreando con todos los medios disponibles. Al final, ganaron los federales, y estos les impusieron sus preferencias a todos los unitarios, poniendo grilletes institucionales contra el cambio llamados la Constitución Nacional, que no reconoce explícitamente, no ya la apostasía individual como un derecho, sino que ni siquiera reconoce la posibilidad de secesión unilateral de las provincias. No hubo razonada discusión entre la mística nación argentina, ni hubo proceso democrático, sino hasta después de que un bando aniquiló y subyugó al otro. Hubo ley de la selva, ganó el grupo más fuerte por la fuerza e impuso sus reglas por la fuerza. Claro que los reyes de la selva saben que sus siervos no son completamente mansos, sino que hacen una evaluación de posibles costos y beneficios de seguir sus órdenes o no. Por eso, los reyes buscan reglas que los favorezcan, pero de tal modo que no desfavorezca demasiado a los siervos para que estos no se rebelen, y buscan luego cambiar, manipular a su favor, las percepciones de posibles costos y beneficios de ellos para que no solo acepten su presencia y ley sin revelarse mucho, siempre hay algo de acción y economía en negro, sino que también empieza a haber un grupo creciente de gente que empiece a amar a sus reyes. Así, se monta un aparato de legitimación y de supresión del pensamiento autárquico de los civiles, que ha llegado tras muchos años a que muchos se pregunten ¿Quién haría los caminos si no los hace el Estado? Las personas de pensamiento autárquico pensarían en hacerlos ellas mismas, asociándose libremente. Ver quiénes hicieron los trenes en Estados Unidos, los civiles, y en competencia entre ellos. Había vías de empresas rivales que corrían a pocos metros de distancia una de otra, cumpliendo el mismo recorrido. ¿O quién determinaría los espacios de explotación de las ondas de radio? En Estados Unidos, aplicando los principios del common law, los jueces lo estaban haciendo, pero el Estado se metió en medio para imponer a sus propagandistas y antipropagandistas. La antipropaganda estatal es no difundir cosas que si no fuera por la presencia del Estado, alguien las difundiría, como las cosas en extremo que eventualmente se filtraron en los Wikileaks. Anarquía interestatal Finalmente, sobre la relación de los Estados entre sí, esta se llama estato-anarquía, o anarquía interestatal, o anarquía internacional. Ante la inexistencia de un Estado mundial, los Estados que existan están, necesariamente, en relación de anarquía entre ellos. Quienes se preguntan cómo serían leyes si no las hace un Estado, no ha estado prestando atención a todas las leyes internacionales, sean simplemente bilaterales o multilaterales. Los grupos políticos estatales pactan leyes entre ellos de acuerdo a sus incentivos, que han ido variando en el tiempo y de país a país. Podría aducirse que esto es un problema y que las guerras lo revelan, pero esto no tiene en cuenta que los Estados son el brazo armado de la mafia más poderosa de un determinado territorio, y las guerras las hacen porque tienen el poder para hacerlas con reclutamientos forzosos de personas que no pelearían por los políticos si pudieran evitarlo, y con contrataciones de mercenarios pagados con el dinero robado a los pagadores de impuestos, o más modernamente con la impresión monetaria tras haber sido estatizada por completo la moneda. Sin estos poderes estatales, o sea, sin ese aparato institucional violento que es tolerado por los civiles, los mismos velicosos de hoy serían mucho más pacíficos por falta de recursos para ser más velicosos con éxito, y son habitualmente, sin sorpresa, justamente los Estados más débiles o más pequeños, los más advocantes por tratados de paz y de comercio. Fragmentar los Estados actuales en muchas Suizas, Liechtensteins, Andorras, antiguos Estados alemanes, la eliminación del Estado federal estadounidense reemplazado por sus Estados constituyentes, de España reemplazada por sus comunidades autónomas, etc., en especial si se logra mantener entre esos nuevos Estados las cuatro libertades de la Unión Europea, libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas, fortalecería la paz, sin perjuicio de las uniones militares de defensa ante los beligerantes actuales que hay en el hemisferio oeste y ante los que quedaran en el hemisferio oeste. Otro tipo de avance por más libertad es de las jurisdicciones funcionales solapadas sin competencia, que podrás ver en otro de mis videos. Están pintando el mundo lleno de sombras y luego dirán sus hijos a quedarse cerca de la luz. Sua luz. Suas razones. Suas jurídicas. Porque en la oscuridad, serán dragones. Pero no es verdad. Nosotros podemos demostrar que esto no es verdad. En la oscuridad, hay descubrimiento. Hay posibilidad. Hay libertad. En la oscuridad, cuando alguien ha iluminado esto, y quien ha sido tan cerca de hacerlo como nosotros, ¿no?